El nombre es tuyo, ¿cuál es? ¿Qué fue lo que pasó que te están acusando de la comunidad de Barranca y Jamos para allá de que de un saco de plátano supuestamente que ustedes sustrayeron la finca? ¿Qué ustedes tienen que decir? ¿Cuál es la situación? Dime, ¿por qué te acusan esa gente? Yo no puedo decir nada, yo me traje la gente aquí. Pero es que tú tienes la comunidad en su sobra. Es que yo no vivo en Barranca. ¿Tú no vivo? Yo no vivo en Barranca. ¿Y de dónde tú vives? Yo vivo en Cabulla. Yo como lo tengo, oiga, oiga. Pero entonces, la situación en Cabulla de esa persona que te acusan, ¿cuál es la situación? Cuéntame. Yo no sé. Entonces, los plátanos, ¿de quiénes son? Yo no sé, yo vivo en Barranca. Pero entonces, ¿se lo ocuparon esos plátanos? ¿Los pusieron ahí? ¿Los pusieron ahí? ¿Quiénes los pusieron? No, no sé. Por ahí hay gente identificándole a ustedes que tienen esos sobras, esos sectores. ¿Los plátanos? Yo vivo ahí. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿El nombre tuya? ¿Eso está? Yo vivo en Barranca.